Betanzos, tierra de cultura, sociedad y diversión para todo tipo de personas. Pero, ¿es todo color de rosa? ¿Qué hay detrás de estos ambientes civilizados y públicos? Yo, Jaime García, tengo en exclusiva el lugar alfa de Betanzos, el lugar donde de verdad se parte el pacalao. ¿Es el ayuntamiento? ¿La piscina municipal? ¿El gimnasio? No. ¿El pasatiempo? ¿El campo de fútbol? ¿Es acaso el skatepark? El lugar del que os hablo es... Este. Sé lo que pensáis, que no es más que una nave cochambrosa en ruinas. Pero creerme cuando os digo que este sitio esconde miles de historias, que el solo hecho de intentar nombrarlas todas, sería una verdadera pérdida de tiempo. Pero empecemos por el principio. Hace ya más de 10 años, Carrefour quiso construir aquí uno de sus centros. Pero debido a la cercanía con el río, la estructura comenzó a hundirse, inundando el parking subterráneo. Y debido al alto coste que supondría reparar este estropicio, decidieron dejar el edificio a su suerte. El futuro vestía de negro para este edificio. Pero un grupo de jóvenes skaters vieron a través de la suciedad y los desperfectos y arrojaron un chorro de esperanza a este lugar. Con tablas y material que encontraban, empezaban a adecuar el lugar para patinar. Con el paso de los años, el Carre, tal como lo bautizaron, iba cogiendo forma y color, a mano de múltiples grafiteros, que vieron el Carre como un lienzo en blanco perfecto, donde pintar a cualquier hora sin que nadie te vea y te acuse de vándalo. Más de una vez, estos jóvenes y otros que se integraban en el enorme grupo conocido como la Carre Family, se enfrentaban al ayuntamiento y sus intentos, bien de derribar, como de cerrar este característico lugar y expulsar a sus ocupantes. Pero siempre, al igual que esta última vez, el Carre surge y se alza de nuevo. Ahora dejemos el pasado y vamos a analizar el presente. Como ya he dicho, hace no demasiado que el Carre fue cerrado y desalojado, pero ya ha empezado el proceso de restauración gracias a la nueva generación de la Carre Family. Este sitio es muy importante para los skaters, ya que se trata del único skater cubierto en muchos kilómetros. Ha sido testigo de los inicios en este mundillo de gente que ya se dedica laboralmente y profesionalmente a este deporte, e incluso hogar para algunas personas, como también de escenario para la ya clasiquísima fiesta Carre Fest. Yo mismo comencé a patinar y descubrí mi afición a grabar skate en este lugar, y como yo, a otros cientos de personas, este sitio les ha servido de lugar de entrenamiento y entretenimiento, ya que gracias al Carre se conocen personas que en poco tiempo se convierten en amigos para toda la vida. Mata la piel. Oigamos algunas de las historias de los lugareños. Hola, soy Ocampo. Yo soy Mata. Y os vamos a relatar dos anécdotas que nos han ocurrido en el Carre, en nuestra casa. Empieza mi amigo Mata. Os vamos a contar la historia de Rogelio, que era un paisano que desapareció y se decía que su cuerpo estaba en el fondo del Carre, debajo del agua, en la parte de abajo. Y que... Y que... Sigue, sigue, que tú sabes. Y que ni puta idea. Es que no me acuerdo de más. Bueno, vale, estaba el cuerpo debajo del Carre. Sigue. Yo les voy a contar una anécdota, que... Quédala, una anécdota. Que me pasó... ¡Las gafas! Ay, sí, las gafas de hablar, perdón. Bueno, todo comenzó hace algún tiempo, en mi etapa, en mi etapa mujeriega. Bueno, resulta que yo llevé a una mujer ahí al Carre. Y era de noche. No estábamos haciendo nada extraño. Solo estábamos hablando bajo la luz de la luna. La cuestión es que antes allí vivían algunos vagabundos, ¿no? Y claro, nosotros pensábamos... Puto el coche. Nosotros pensábamos que ellos sabían que estábamos ahí. Pero no, no lo sabían. Y dicho, esto sería la una de la mañana o así, cuando se acerca un vagabundo, que posiblemente fuera el jefe de los vagabundos, con un palo, en dirección hacia mí. Y claro, yo pensé que, ¿sabes? Que me iba a saludar y tal. Pero vino con el palo y me dijo, ¡eh! ¿Quién estoy? No sé qué. ¿Qué hacéis ahí? ¿Quién me estoy robando? Y empezó ahí a dar paletazos a todo lo que se movía. Y yo empecé a gritar como una nena. Y dejé a la chica sola. Y después volví. Y ya le... La cosa se solucionó todo, pero la tía me no han dado a tomar por culo. Por cobarde. Y gracias al carro he conseguido... Cuando se olía en la uva televisión, aquí hay, ahí el carro, ¿eh? Talla plomo así, ¡tac! Y los morros, la sangre de la guerra. Y me engolí, me engolí, me engolí. Y me engolí, y por la mañana dijo, ¡ay, qué bien la televisión, qué bien! ¿Qué vamos a subir la televisión? Me dejaba la cara. Yo estaba en el plano. ¡Lo vi todo! ¡Yo estaba en la vista! ¡Todo con la vista! ¡Lo vi todo! ¡Lo vi todo! Y ya plomo así. ¡Ah! Pero, ¡fuah! Pero... ¡Pum! Pero así. No, no fue así. No fue así exactamente. Porque ahí en plan, si yo... ¡Bien! 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 ¡No! Yo fue así, digo. ¡Aaah! ¡Bum! ¡Callieron los baños! ¡Tutututú! ¡Tututututuins! ¡Tututututu! ¡Bum! ¡Bum! ¡Zaca, ostaca! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Y que lo dije tan padre! ¡Me duele la mano que no la puedo mover! ¡Me duele la mano que no la puedo mover! ¡Vámonos a salir al hospital! ¡Vale y me backup te llevo con mi super fuerza en mi... ¡En mi... ¡Fuermado! Estamos volando, ya que soy Superman, estamos volando a la ambulancia. Y llegamos hasta que él me dijo, soy gay. Y me dijo, Tom, gracias. Y le llamé a mi padre porque dice que me ha pedido. Son 5'50. Entonces, tal cual, llegué al laboratorio, estuve esperando a ayudar. Y le dije, algo que tenía en la mano. Y le dije, bueno, bien, no va a estar porque si estuviera bien no me dolía. Entonces... Bien, no va a estar, pues. Entonces me pusieron un hierro con una venda. Un hierro, así. Y fui al Eroski. Un cable enrollado con un... Correcto, correcto. O sea, como si fuera mañana. Y llegué aquí, y no, y fui al Eroski y dije, bueno, voy a comprar de comer porque si no voy a tener hambre. Si tengo hambre, va a doler la barriga. Entonces voy a comprar de comer para evitar ese dolor. Y entonces ya, ¿sabes? Bueno, surgió todo. Claro, entonces llegué al carro con los brazos malos y dije, aaaaaaaah, la televisión, que joder, culo. Es una cosa que no se puede decir en la televisión, porque ponen un pi y dicen su. Y entonces... Resulta que de aquella, de aquella, aún estaba la pirámide con agujeros. Con retículos endoplasmates. Al cuadrado. Exacto. Pero si dije, aaaaaaaah, y fui, pillé con la ruada. Se le quedó con el agujerito y hizo... Claro, y jodí la mano más. Y eso, que lo jodí más. Y eso. Que historia tan bonita. Fue al hospital, le dijeron que duraría tres días. Duró cuatro, solo después. Pues... Duré cuatro sin masturbarme. Esto ya no aguantaba más. Estaba ahí... Tenía que hacerlas en switch. Claro, joder. En switch. Ya me estaba empezando a salir callos por la otra mano también. Mira que callos tengo, eh. Esto ya es... Hacía tantos callos que podía comer. Lo hacía con las salsitas y la mano. A mí... Tengo piojos. Y los cogió en el carré. No tengo piojos, creo. Creo. A ver, cuéntanos una anécdota del carré. No sé. ¿Cómo llegaste al carré? Ah, sí. Yo no sabía que existía cuando vine aquí. Pues... Vine al skatepark y... Y no sé, y unos... No ríais, joder. En serio. Vine al skatepark y unos desconocidos me querían llevar una nave abandonada y... ¿Qué más suena, tío? Me llevamos matado de manos de pie. Y me... Y me pareció agradable. Y me... Me vine. Ya está. Me pareció agradable. Me pareció agradable. Muy bien. No, tú pues eso. Que... Que... Que vine al skatepark. No sabía ni que había skatepark. Aquí yo... Aquí vive mi abuela. Y... Y vengo aquí en... En verano y... Y... Descubrí que había así unas rampitas y... Y me vine a patinar y de repente alguien me dijo, Hey, ¿sabes lo que es el carre? Y yo, no. Es una nave abandonada. Vente con nosotros. Y... Desconocidos, nave abandonada. Y eso. Y así llegué aquí. ¿Qué tal, Alex? Bueno, yo soy Alex. Me llaman Titanio. Tengo una placa de metal en la pierna. Te cundes. Y... Y... Y bueno. Empecé a patinar en el carre hace cuatro años. Tienes que te... ¡Te lo como todo! Yo... Claro... Me compré un cerebro y me hacían promoción con el cerebro. Y me regalaron un buen patín. Y aquí en el skatepark, bueno. Pues... Bajé ahí un precios a patinar. Y bueno. Conocí a Paria Gaspar. ¡Merengue, merengue! Empecé a patinar con ellos. Y claro. Sabía de la existencia del carre. Porque bueno. Soy de Betanzos. Y... Sabía que era el carre. Que la gente iba a patinar y tal. Pero claro. Yo no iba a entrar solo porque era un poco de mal rollo. Tenía mala fama porque la peña iba a pinchar. Se me morí con unas varias, ¿no? Hay gente que se pincha. Otra que... Come magdalenas. Pues... Yo yo patinaba también. Y bueno. Fui con ellos. ¡Donde gozar como una perra! Y bueno. Empecé a patinar allí también en dentro. Recuerdo mi primer truco que... Que me plancha allí. Fue... Morros to the ground. Iba... Todo un gorilao, ¿no? Y pillé una piedra y ¡pum! Fue mi primer truco. Fue fascinante. Una cicatriz aquí de la polla. Las manos sacrando. Y bueno. Esa fue mi anécdota especial, ¿no? No sé... Me acuerdo aquel día, ¿no? Que... Encontramos una cabra en el monte, tío. Y dijimos... ¡Hostia! ¿Y por qué no la sacrificamos? ¡Que pierdo el ritmo! ¡Ah! Nada. Fuimos al carrer y... Fuimos a cabra y claro. Ahí... No sé en qué pueblo. ¿En qué pueblo es? Cuando tiran una cabra de campanario... Pues nosotros le decimos... Desde el cap... Del carre... Desde el... El cuello alto, del primer piso... Tiramos a cabra. Y la cabra no se murió. Solo se partió las piernas. Y claro, yo pensé... ¡Hostia! Así no se va a mover. Y bueno. Me bajé los pantalones. Tropecé sin querer. Y bueno. Ahí estaba yo dándole mandanga a la cabra. Y llegó mi novia y me dice... Alejandro, ¿tú qué haces con una cabra? Y yo... ¡WOW! 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 Y me dijeron... Pues mira... Corten por el culo, skaters. Hicimos una manifestación... Fuimos a patinar al campo... A la plaza de los hermanos García Naveira... ¡Hala! Por allá arriba... Y... Y la policía amable... Nos dijo... ¡Aquí no se voy a patinar! ¡Fuera de aquí, joder! ¡Scoria! Y la policía... Todos sabemos... Los amables que son las... Las cuerpas... Los cuerpos nacionales de seguridad del estado... Sobre todo un pueblo como Betanzos... Los que son todos una banda... ¡GAROS HIJAS DE BUSA! ¡Hijos de puta! Hay gente amable... Que te paran por la calle... Por ahí por la carretera... Y te dicen... Tienes que ir a paso de persona... Y claro... Hay una vieja en medio... Con su perro... Y la otra vieja... Que se ponen en la acera... O se atras al perro... Y te comes a la vieja... O vas por la carretera... No sé que será peor, ¿no? Un día por la mañana... Fuimos a comprar churrasco... Y lo comimos... ¿No es serio? Y dices churrasco... Y lo comimos... ¡Asombroso! Ya lo veis... Con solo 5 historias... Hemos desvelado... Grandes momentos... Que durarán siempre... En los corazones... De esos skaters... Pero como todo en este mundo... Nada es eterno... Y los años... Empiezan a hacer mella en el carre... Esperemos que el ayuntamiento... Razone... Y esté dispuesto a condicionar... El lugar para los skaters... Bikers... Y otros deportistas... Que vienen a este santuario urbano... A hacer lo que más le gusta... Puede que os haya parecido... Un rollo patatrero documental... Pero no descubréis lo hermoso... De este lugar... Hasta que lo visitéis... Vosotros mismos... He aquí un mapita... Para que lo encontréis... Está justo detrás... Del famoso parque de Betanzos... El Pasatiempos... Les envío un saludo... Jaime García... Primero C... ¿Yo cuál? Voy a decir historia... Algo que te pasara aquí... Tu primera parte... El amo es bueno... El amo nos cuida... Es Miguel quiere al amo... No... Es Miguel... El amo ha sido malo con nosotros... El amo... No te quiere... Nadie te quiere... No puedo escucharte... Vete ahora... Y nunca más... Vuel... V... V... ¿Qué has dicho tesoro? Vete ahora... Y nunca más... Vuel... V... 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 ¿Dónde está? Se ha ido... Es Miguel es... Libre... Y... Y... ¿Qué? Cuando me rondo yo... Jajaja... No es serio... Es verdad tío... ¿Por qué te ríes? Vale... Corta, corta ahí... A ver... Ya lo cortaré... Tú dale... Thiyajaja... Vale... Vale... voyez la normalidad... Sólo un hombre se atrevió a interponerse en su camino... Hércules que sale el mata Él combatió a los crueles servidores de su madre Andrea La todopoderosa reina de los dioses Allí donde sufria un inocente Aparecía Hércules Son los males, no se si me entiendes ¿Sabes? Son los males Miradme, tengo retraso y soy político Y vamos a tocar los cojones Hey, ruen mata A ver Ya no Espera Mucho se ríe Somos unos ojos de... Claro Porque claro, es difícil acostumbrarse Así es más fácil No te digo yo lo que opino Que no Por muchos motivos Se ve en mi culo detrás Hola, buscamos sexo deliberadamente Si tienes un buen coño listo Aquí tenemos a Mata y a Ocampo Que se desnudan por horas, primo Eh, cabrón Quiero hacer mis fechotes, hija de puta No están probando, ¿no? Sí Sí Mejor, mejor Mejor Hola amigos Esto es... El show de barro Eh, hijos de puta No, venga, ahora empezamos Ahora empezamos Cuando quieras empezamos Ya está Jaime no te rías Jaime no te rías Yo quiero ello Venga empezamos Ahora empezamos Número